Paloma negra, paloma Paloma negra, paloma Paloma negra Cruzará rancho mar Sabe que tú la quieres y te irá a buscar Sabe que tú la quieres y te irá a buscar Se posará en tu mano Tú la besarás Después de acariciarla, déjala volar Después de acariciarla, déjala volar Esa negra paloma seré yo Esa negra paloma tiene corazón Esa negra paloma seré yo Esa negra paloma te hablará De amor De amor De amor Paloma, paloma negra, paloma Paloma negra, paloma Paloma negra, paloma Pasarán los años Tú la olvidarás Pero la negra paloma Pero la negra paloma nunca cambiará Esa negra paloma siempre te querrá Una paloma negra Cruzará rancho mar Sabes que tú la quieres y te irá a buscar Sabes que tú la quieres y te irá a buscar La paloma negra nunca cambiará Esa paloma negra siempre te querrá Esa negra paloma seré yo Esa negra paloma tiene corazón Esa negra paloma seré yo Esa negra paloma tiene corazón Esa negra paloma seré yo Esa negra paloma tiene corazón ¡Gracias!